... tecnología, principalmente, pero y emprendimiento. De este grupo sacamos lo que es una nueva comunidad, que es la comunidad de Bitcoiners. Bitcoiners es un grupo de usuarios, podemos llamarlo así, de Bitcoin, que la idea es de alguna manera usar esta tecnología, compartir los servicios que están saliendo sobre esta tecnología y también ver los beneficios que nos pueden traer tanto para usuarios, como consumidores desde el punto de vista de finanzas personales, como emprendedores para ver qué servicios adicionales podemos potenciar sobre esta tecnología. Bien, primera pregunta, ¿todos ustedes vienen de la carrera de negocios? ¿Levanten la mano? ¿O sea de comunicaciones o sea de autoridad? No, administración y turismo. ¿Todos son de turismo? Ah, ok. Administración y turismo. Administración y turismo. Perfecto. Muy bien. Y levanten la mano también si ustedes ya han escuchado Bitcoin. Nadie. Ahí parece que una persona dijo que sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Primero, ahorita el Bitcoin podemos llamarlo una tecnología disruptiva, ¿no? Eh, disruptiva, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar de Uber? ¿Levanten las manos? Uber. Uber. Ok. Más personas han escuchado de Uber. Que podemos decir que Uber, para los que no lo conocen, es un servicio en donde cualquier persona puede básicamente hacerlas como de taxi. En donde, vía un app, puedes pedir a un driver que vaya por ti y te lleva donde necesitas. Y subiendo la cadena tradicional de distribución de, pues, los que eran los taxis, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado hablar de Napster, por ejemplo, o de, digamos, a un caza o de estos servicios de descarga, como Vitor? Ok. Ok. Bitcoin, de alguna manera, tiene, eh... Bueno, el punto de Vitor es que es una tecnología muy, eh... En término en inglés es resilient. En español sería como que muy adaptable o muy a prueba de ataques, podemos llamarlo así. Es una tecnología que, inclusive, ha venido a grandes gobiernos a darlo de parada a nivel internacional y simplemente no han morido. ¿Por qué? Porque es una tecnología distribuida. ¿Qué quiere decir que es distribuida? Que no hay una empresa gobernando o no hay un punto central en que gobierne toda esta red. De hecho, el Internet, podemos llamarlo así, que es una aplicación distribuida. ¿Por qué? Porque el Internet no forma parte de varios servidores en varios puntos del planeta, en donde que, de alguna manera, si se caen varios servidores, donde el Internet sigue operando, independientemente que hayan estas fallas, ¿no? Bueno, Bitcoin, básicamente funciona de esa manera. Es una tecnología distribuida, formada por una gran red de operadores que van distribuyendo estos Bitcoins a través de la red. Lo interesante y la innovación aquí es que pudieron, de alguna manera, empezar a darle un valor nominal al Bitcoin. Y empezó por varios años, el Bitcoin nació en el 2010, y desde el 2010 hasta el 2012-13, pues el valor nominal era de un centavo o dos centavos de dólar. Sin embargo, el año antepasado llegó al punto más alto, donde el valor por Bitcoin era de mil dólares. Entonces, hemos visto cómo esta tecnología, aparte de funcionar, ahora podríamos decir, tecnológicamente, también ahorita ya está, ya tiene un valor, tiene una atracción, que básicamente este valor que nosotros nos hemos dado es precisamente un reflejo de la adopción que ha tenido el medio Internet. Ahora, ¿por qué deberíamos realmente meternos en Bitcoin, no? ¿Por qué Bitcoin? Bueno, ok, llegó a mil dólares, pero ¿y cómo? ¿y eso qué ha comido, no? ¿Qué tiene que ver con Bitcoin, no? Vamos a ver, básicamente, un análisis de cómo es que estamos en este país. Tenemos el problema de devaluación constante. ¿Quién se acuerda de la devaluación de julio? ¿Quién se acuerda de la devaluación de julio? ¿Cuántos pesos pasaron de ser 15 pesos a 17? ¿Quién se acuerda de la del 95? ¿Quién se acuerda de la del 2000? No sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Es una historia que siempre se va a repetir, devaluaciones constantes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo fue la última vez que celebramos una revaluación del peso en México? Exactamente. Bueno, les presento una moneda donde existen devaluaciones y existen revaluaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que su dinero hoy vale X, mañana puede valer X por 2, básicamente. ¿Qué pasa? Tenemos monopolios, tenemos problemas de que, por ejemplo, tenemos 7 bancos en todo el país. Muchos, unos de todos extranjeros. No tenemos muchas alternativas bancarias. Y esto se va a mantener en manera como falta de cultura financiera. ¿Qué hacemos cuando sacamos dinero que nos pagan? O nuestro domingo, o donde sea que saquemos dinero. Va él y lo mete en el banco. ¿Por qué nada más al banco y por qué en una bolsa? Que no sabemos. ¿Por qué no compramos bonos? Pues porque no sabemos. ¿Y por qué no compramos acciones? Pues porque no sabemos. ¿Y por qué no nos metemos en fondos mutuos? Porque no sabemos. O un fondo de ahorro. O sea, tenemos una falta de cultura financiera de qué hacer con nuestro dinero. Así que, pues, monqui sí, monqui duro, ¿no? O sea, lo que el mono ve es lo que el mono hace. Todo el mundo va a meterlo al banco. Ahí vamos nosotros a meterlo al banco. Luego tenemos algunas seguidas de problemas, ¿no? Pues tenemos corrupción. No olvides decir de la corrupción política. Estoy hablando de la corrupción financiera. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un problema con lo del banco? No podemos resolverlo. ¿Por qué? Porque somos monopolios y no tenemos una alternativa. Entonces, el banco puede hacer todo lo que ellos quieran realmente en los negocios. Hay una página muy interesante llamada robosbancarios.com.mx, donde se realizan a todas las personas que van a ser que van a ser que van a quitar el dinero. ¿A quién le han plurado la tarjeta alguna vez? Y que de repente ve su... A las 12 de la noche exactamente, pum, un retiro de 5 mil pesos. Y al día siguiente, no te retiro de 5 mil pesos. Y vamos con... Con... Don Banco. Y oiga, Don Banco. Se están robando mi dinero. ¿Qué está pasando aquí? Y Don Banco les dice, bueno, no te preocupes. Ahorita abrimos una investigación. Dijeron que damos tanto dinero para que recupere esta inversión, ¿no? Y si vemos que efectivamente hubo un problema, pues ya no te cobramos. Ah, ok. Y así ha pasado, pero estamos a merced de ellos. Y su investigación, que nosotros nunca conocemos los detalles, mirad por el estilo. Él nos puede decir con la mano en la cintura, no, pues fíjate que aquí no vemos ningún problema, así que de repente todo este dinero no los debe decir. No. Entonces, bueno, hay una serie de problemas. Hay inseguridad, hay corrupción. Ahora, ¿para dónde vamos? Tenemos una ley antilavada del miedo, la cual hace las cosas aún más difíciles. Todo el mundo ya sabemos la penetración tan grande que ha tenido Hacienda en estos últimos años. Para las personas que, para los maestros, hace 10 años, hace 20 años, Hacienda era Pablo Terreporto y, ¿sabes?